El primer viernes, el 20 de octubre, ya pocos días de comenzar el año de la fe, el día 11, junto a la comunidad del apóstolado de la oración, todavía se encuentran los apóstoles de la Divina Misericordia y acá los jóvenes que cumplen a los hombres de María Belén, están en María Belén, Julieta, Rocío Belén y Jacqueline. Están acá, pero gracias también a Dios, y es el día de la Iglesia de San Juan de San Juan, la Secretaria de Misericordia, que nos dejó en su vida todo el signo y podemos decir también un camino del igual para los cristianos de los tiempos. También hay un matrimonio que cumplió 61 años, Don Venancio y Luisa, 61 años de matrimonio, así que Don Venancio siempre le ofendía el fuego de la luz, el fuego de paz. Él era encargado, este año no lo hizo, se sintió súper ausente, pero él siempre prende el fuego con el cual se prende los signos actuales. y bueno, y como estamos en este día, y ya casi hace el año, el día 14, hace un año que está presente aquí en la Iglesia de Santa Faustina, a partir del día de hoy, y hoy, al celebrar su tienda también, vamos a tenerla aquí dentro del templo, en aquel lugar ya preparado para junto al Padre de la Iglesia de Misericordia, para que estén a la generación de todos los que pasen por aquí, por este templo de la Iglesia de Santa Fe. Si bien hoy la buscamos, pero mañana ya sale en esta iglesia Baja Florinda, con un grupo que también va a ser un encuentro, la con la que nos salga, así que es Faustina, también tiene ese espíritu dicemero, que bueno, llegó a mí y a su hermosa, y bueno, y que va a llegar a todas partes, para llevarnos el mismo mensaje de la Misericordia. Bueno, y en este tiempo, como nos venimos preparando para el año de la fe, y esto es bueno repetirlo, lo que vamos a hacer es llegar a un encuentro nacional sobre este tema, y sobre la liturgia del año de la fe, y qué importante es que nos demos cuenta el regalo que Dios nos ha dado al concedernos el don de la fe, el don de la fe, el don de la fe. Todos los que estamos acá hemos recibido ese don que nos permite llamarle a Dios Padre, llamarle a Dios Padre, no es un Padre mío, sino Jesús, y realizar este don, este don de la fe, significa para nosotros vivir como hijos de Dios, como Él quiere. y este año de la fe también tiene que ver con otra cuestión muy importante para todos, que es el anuncio de la fe, el anuncio, lo que creemos, lo queremos contar a todos. y por eso en este día de Santa Faustina, vamos a recordar un poco cuál fue la misión que tenía Faustina, la que ella experimentó junto en su vida, como joven, y en este seguimiento que hizo de Jesús. En este diálogo, lo mismo que tenía con él en la oración, con estos privilegios, podemos decir que ella tuvo de experimentar también su continua presencia y su misericordia. La misión que tenía Faustina se puede quizás resumir en tres puntos que son los que la constituyen en ella era una millonera y también por eso millonera para estos tiempos, no sólo para los años 30, 1930, cuando falleció, sino para hoy. La primera, la primera característica de la misión que tenía Santa Faustina era acercar y protivar al mundo la verdad que ya está en la Escritura, que es la verdad sobre el amor misericordioso que Dios tiene a cada uno de nosotros. Dios los ama personalmente, particularmente a uno, a uno. El amor que Dios tiene a sus hijos es total, no retasea nada. La misericordia de Dios no es que a uno le da un poquito de amor a otro, un poquito a todos, Dios lo quiere de la misma manera. Somos sus hijos, somos su pueblo. Él ha querido acercarse a nosotros a través de su libro para decirnos bien que el amor de Dios contiene límites, que el amor de Dios, la misericordia de Dios es un cambio sin poner límites al mal que pueda haber en la historia y en el corazón. entonces la primera es un acercar y proclamar al mundo el amor y el misericordioso de Dios. Que decir, ya está la Biblia, no es que es algo nuevo, no es algo que apareció en el diario de Santa Juan y es algo que ya está en toda la creación, en la revelación de la Biblia, que ya está presente. Pero a veces porque tenemos otras preocupaciones no nos damos cuenta de algo que está latente ahí, que está vivo y no nos damos cuenta. Es como a veces nos puede pasar con una persona que quizá está con nosotros habitualmente y nos percibimos todo lo que hay en su corazón, todo lo que va la dejamos de lado incluso no la volvamos hasta que un día por alguna gracia popular descubrimos bien a esa persona y entonces nos damos cuenta que siempre estuvo y que siempre estuvo haciendo el bien. Cuántas veces hay personas que cuando se van a la casa del Padre, cuando van al cielo ahí nos damos cuenta de todo lo que hacían y decimos ¿qué? ¿cómo no me di cuenta y qué valiosa es esa persona? Qué valiosa sí. Y a veces hablamos después de que ya murió y nos damos cuenta de que existió esa persona. Bueno, a veces con Dios nos pasa esto. En la Escritura ya está el mensaje de la Bisericordia pero era necesario profesarlo proclamarlo de forma más intensa y entonces esa es la primera misión de Faustín misionero pero acercar y proclamar pero claro hay una relación del sentido rango que esto es lo que ella sentía en su corazón y la ofreza en su diario este deseo de que esta misericordia sea recibida cogida por todos y entonces acá viene el segundo rango del 2.7 de su misión que es alcanzar la misericordia para el mundo entero vamos a través de esa frase muy importante alcanzar la misericordia para el mundo entero vamos a poner un ejemplo así porque a veces la misión de Faustín aquí es la primera es la que decimos de acercar y no llamar la misericordia de Dios y ella también la va a hacer la misma el sentido de alcanzar a todos la misericordia es que decimos acá está el libro en la biblia en la aventura el libro puede estar acá y quizá ustedes nunca lo van a abrir pero yo voy a ir alcanzando y que cada una de las enseñanzas lo caiga el toque es el libro de la palabra de Dios de Juan Lucanas bendito en alcanzar acercarte a el tema al alcance al alcance de todos los amas en el cuerpo de Dios porque a veces nosotros pensamos yo no soy digno de misericordia y uno puede quedarse muchas veces ahogado en una enorme tristeza porque puede llegar a pensar yo no tengo perdón lo que hice jamás Dios no lo va a perdonar nadie me lo ha perdonado yo no lo perdono entonces por eso la misión de Faustina va a conseguir alcanzar a todo el mundo ojo en la época a todo el mundo la misericordia de Cristo como lo hace que el que dio Jesús a él que haga que difunda la imagen de la divina misericordia la condicia la hora de la misericordia o sea prácticas sencillas para que todos aquellos que las reciban no reciben esta cordia de la palabra que las reciban y las practiquen puedan experimentar la misericordia del cielo o sea que lo que más conocemos del culto de la divina misericordia la imagen la hora de la misericordia las obras de la misericordia la cordilla lo que más conocemos son el medio a través de la cual todos y no solo nosotros sino todo el mundo puede experimentar el discípulo es más cuando una persona ya no puede hacer nada por su salvación y porque nosotros además del culto que consiste en el rezo de la cordilla en celebrar la obra de la misericordia en federar la imagen de la divina misericordia además del culto están las obras de misericordia porque si no queda una planta que le falta raíz para que nuestro culto sea verdadero no es suficiente por mostrar estas cosas en prácticas sino echar raíces en la obra de misericordia hacer el mirar lógico porque si no no pasa nada bueno cuando una persona ya no puede hacer nada cuando ya no puede expresar cuando ya no puede hacer una obra de caridad porque ya no tiene cuerpo porque está muerta las almas también pueden ser alcanzadas como la misericordia por la caridad que nosotros tengamos hacia nosotros o sea la misericordia de Dios reducida digamos en ese se derrama en beneficio de todos aquellos que quizás ya no tienen tiempo y es el momento de poder llamar a la misericordia como hacer de bien a sus hermanos ya no puede entonces ahí es donde esta experiencia que había tenido en Santa Faustina de que la misericordia que nos llegan a todos que llegan a todos a vivos y difuntos la totalidad de la misión no se agota en hacer tanto misionero sino que tiene que llevar a todos en esto no tiene miedo que mover muchísimo al recordar la vida de Santa Faustina que así como en Santa Telecita que hace y lo celebramos y de un amigo de la punta en Cristo ella no es que misionó por todo el mundo no tuvo las posibilidades apenas conocía a su padre y a los pueblitos apenas salía del convento no es que tenía una gran vida misionera ella sin embargo es misionera también ¿por qué? porque ha querido que todos experimenten la misma presencia de su deseo y entonces Jesús le ha dado le ha inspirado una vez que le ha dado en sus escritos estas prácticas y hoy en todas partes del mundo se celebra en todas partes del mundo se conoce esta imagen de la divina de ese licorio se conoce la colonia que es hermoso podré escuchar cientos de idiomas que se lea una plegaria y que esa plegaria se convierte en calidad concreta entonces esa es la segunda es la transmisión de los tiempos es más claro o sea este acentuar acercar y proterrar la misericordia de Dios y también alcanzar a todos esta misericordia incluso a los más pecadores esta es la preocupación también que Dios ama de un modo particular que en los más lejos se ha colocado en su corazón y por último esta visión de Faustina se realiza como un camino de santidad no es solamente una práctica de devoción no es solamente una obra de calidad sino que es un camino de santidad personal o sea que esto es lo que otro vireano tenía que mostrarles que este entregarnos totalmente a la misericordia de Dios es un camino de santidad un camino de confianza porque si hay algo que tiene todo santo y ahí no podemos poner a evaluar nosotros como estamos si hay algo que caracteriza la vida de todos los santos es la confianza en el Señor una confianza que si a veces se le cuesta prueba no se le cuesta prueba la confianza mejor esa confianza es la característica del que es un hijo del que sabe en quien ha puesto quien bajo quien bajo quien bajo quien bajo quien se ha puesto es la confianza de los santos pues la pautina nos muestra y en su dice de estar este mensaje que quedó en las manos también en las palabras que están en el cuadro de la divina misericordia Jesús es bajo y en su camino de santidad ella lo hizo y nos invita a los santos y bueno entonces esta es la pautina la pautina que nos muestra entonces hoy en estos tiempos lo más profundo del corazón de su licenciado que no tiene virtudes y esto tiene que ser para la iglesia en estos tiempos el estilo de evangelización el estilo de anuncio de la fe también unida al anuncio de la misericordia también para que muchos experimenten la misericordia de Dios las obras de misericordia el amor de síntomas la confianza en el Señor la humildad en nuestras relaciones este es un camino también no solo personal sino es el camino también en la iglesia en todo en estos tiempos así que por eso pautina esto ha sido y por eso Juan Pablo siempre destacó esto que ella este carácter novedoso de lo ha sido el camino de Santa Pautina repito no no es porque no esté antes sino porque ahora brilla con más intensidad es el camino de la misericordia entonces tenemos que decir hoy bueno gracias Señor por que nos dite a Santa Pautina como modelo como visionera que nos enseña lo que tenemos que hacer que también nosotros podemos acercar alcanzar a muchos ese don de Dios a través a través de cosas sencillas no nos pide mucha preparación de orgía siempre nos pide tratar de vivir en la confianza y hacer nuestra vida una ofrenda para que nuestros hermanos conozcan esa misericordia así que por eso roguemos al Señor en este día inspiramos de asaltar a los niños que realmente abra nuestra vida y se sumerja en el ministerio de amor de Dios ciertamente ella lo hizo a Santa Pautina en un grado en el supremo de mucha excelencia un camino total de entrega pero a todos el Señor nos llama también a esta intimidad y a esta vista entonces dijimos que el espíritu de Pautina nos ayude a vivir en la misericordia a ponerle en práctica a ponerle en práctica a ser discusores del culto de la divina misericordia a ser discutido pero sobre todo el culto auténtico es el que se hace con la vida el culto en la liturgia perfecta en la que se hace como la vida ¿me vieron bien? una de las cosas que se hace en todo el encuentro que hoy está abriendo es esto no la liturgia en la Biblia ni en él son tres liturgias la celebración la celebración de la eucaristía y los sacramentos ¿vieron? la evangelización de la liturgia la caridad de la liturgia el culto y por eso el culto de la divina misericordia en esas tres en la celebración eucarística el ser y pulmen fuente el culto y tiene la caridad del culto y tiene la evangelización de la postulada son las tres liturgias y no vale ir a una y no ir a una hay que ir a las tres celebrar a Jesús su presente y vivo en la liturgia y en los sacramentos celebrar a Jesús en el servicio a los hermanos en la caridad celebrar a Jesús anunciando dándolo a conocer mostrando su amor misericordioso hacia todos bueno y ahí está la presencia entonces que ya está que estaba pero de un lugar más simple de la religia de Santa Faustina nos lleven a todos a una profunda experiencia de Dios y nos permita también experimentar todos así incluir a nadie esta misericordia que Dios ha venido a ofrecernos y así sea ponemos bien y vamos a ver Adiós muchas gracias a pienso es de la para